Este verano, no te aburras, viaja con nosotros a Canadá, China, Suecia y Noruega. Ponte tus zapatos preferidos y ven a ver películas. En el sexto Festival Internacional de Cine para Niños y no tan niños. Del 15 al 20 de agosto, en diversas salas de la Ciudad de México. Consulta la cartelera. En sus marcas, listos, ¡corre película! ¡Gracias!